... ver eso como rollator, como aquellos hebreces pero ustedes lo rompen con el paradigma porque todo el mundo dijo Lo colamos abajo, lo colamos en el centro, lo que hay en el centro y no, que se habla del centro dentro del área. Es la cebolla, hay un controlante defectuoso. No te diste cuenta todavía. Gracias por ver el video.